DJ Haas, In The Mix, para todo evento social llama al 956-212-5452 Por lo poco que pude entenderme, son sus venas igual que la silla La Trabajo de esta abuela, en la flor de esta madera Hay que estar iniciando, a pedo Me va a estar, me va a estar Tú dices que a otras vieron Y por ti lo ando pregando Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te vas a ir Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero, 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 te quiero